¡Muy buenas a todos, gente! ¡Bakinyet! ¡Bienvenidos a Pokémon SoulSilver! Subslop, Ruta 38, donde nos quedamos el otro día, gente. Habíamos peleado con el Rubiales este de aquí. Y ahora tengo que continuar de camino hacia Ciudad Olivo. Aquí hay un objeto. Vamos a pillarlo, que es un... ¡Uuuuh! Vale. Me viene de verla. Una Max Poción. Me viene de verla por aquí, parece que a mí no hay nada más. Un Bunguri del cual paso. Ahí hay una chica, el rebelente. A ver, por aquí hay algún objeto. Pero aquí tiene pinta de haber un objeto. Mira, yo que no quiero pelear con la chica. Pero al final me ha pillado. ¿Cómo se pelea? ¿Qué sabe de Pokémon? ¿Sé así? ¿Por qué no me das algún ejemplo? Vamos a darle una lección, gente. Espero que no me mata a nadie. Vale, chica, Sara envía a Fluffy. Vale, tengo a... A Rema. Que es tipo tierra que me puede venir bastante bien. Rema. Aquí. Epa. Vale, vamos con Rema, gente. Y cualquier ataque de tipo eléctrico que me vaya a hacer, pues no me afecta ni nada. De Sonda Trueno, por ejemplo. No afecta a Rema. Así que podemos ir con... Bucle Arena. Falla, vale. Placaje. Seguimos con Bucle Arena. Y vuelve a fallar. ¿Por qué falla Bucle Arena? Si es el que me lo puede explicar. Vale, no tengo ganas. Así que voy a ir con Furia Dragón. Me quita 40. Y... Vale. Le hemos quitado bastante. Placaje. Falla. Vamos de nuevo con Furia Dragón. Y un Fluffy más inocente. Gracias a Rema por el Bucle Arena, oye. O sea, ha sido súper útil. Envía a Zayduck. Así que sí. Voy a cambiar de Pokémon. Vamos ahora con Die Gamer, gente. Que es tipo eléctrico. Vamos de camino hacia Ciudad Olivo. Ciudad Olivo. Que hay que... Hay que rescatar al... Bueno, hay que rescatar, ¿no? Hay que curar al... Alán Faro del Faro, junto. El Zayduck que ha debilitado tampoco supone un problema para... Para mí. Esta Zayduck casi sube de nivel Die Gamer. Casi, casi. Eh... No, 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 no. No te doy mi número. No te doy mi número. Nada. Por aquí hay algo, por aquí... No. Hay un señor por ahí. Por aquí hay un camino. Me lleva hasta el funcionador. Así que guay. Ah, tendré que dar la vuelta. Supongo. A lo mejor. Bueno, creo que por arriba puedo pasar igualmente, ¿eh? Vale. Es un escolar que tiene a Mr. Mind. Mr. Mind que aquí era tipo psíquico. Así que... Kaizen. El gran Kaizen. Vamos con Kaizen. Aquí no era un tipo hada, así que no tengo de qué preocuparme. Vamos a meditación. Creo que se sube la defensa. Puede ser. El ataque. Vale. Sube el ataque. Vamos con persecución. A ver cuánto le quitamos a Mr. Mind. A ver, las maten la mitad de la vida. Si sigo subiendo meditación, si sigo subiendo el ataque. Me da un poco igual. Vamos con persecución, gente. Y ya tumbamos al Mr. Mind de aquí. Me viene bien levear, la verdad. Así que lo mismo. Peleo contra el hombre de antes. O sigo avanzando. Vamos a seguir avanzando, creo yo. Tampoco... No te voy a dar mi número de teléfono. Tampoco es que tenga muchos niveles. Poco de esta ruta. Así que, en verdad, paso un poco, la verdad. O sea, si peleo... Vale, no. Voy a volver para atrás a la fuerza. Entonces, sí. Pero sí voy a pelear con la chica esta, ¿eh? ¿Yo que tenía un Miltan? ¿Puede ser? Había alguien en esta ruta que tenía un Miltan. Envía un Hoppy. Creo que ella era esta chica. Que tenía a Hoppy y tenía a Miltan. Vale, a Hoppy puedo pegarle con Ricky. Vamos con Rueda a Fuego, por ejemplo. Aunque Ricky tiene más ataque especial. Pero vamos con Rueda a Fuego. Vale, hemos quitado toda la vida. De sobra. Así que... Nada más la experiencia. Vale, poquito. Skiploom. Vale, pues no. No tiene ningún Miltan. Yo juraría que en esta ruta había alguien que tenía un Miltan. Pero bueno. Seguimos con Rueda a Fuego. Seguimos golpeando. Necesitamos todavía también a Skiploom. Sí, perfecto. Vale, pues sin problema, gente. Bien. Sube de nivel. Ricky a nivel 24. Perfecto. Y también de Rizzo de Defensa. Rizzo... No. Entonces, más de un movimiento antiguo. Es más que no Rizzo de Defensa. Me da un poquito igual. Me da un poquito igual el Rizzo de Defensa. Y continuamos, gente. Y acá no es por aquí. Pues no. No es por aquí. Sino por aquí. Aquí hay un objeto. Vale, no. El objeto, ¿cómo se coge? ¿Cómo se coge ese objeto? Vale. Vale. No sé cómo coger ese objeto. Sé que hay que usar el Trepa Roca. El referente deja de hacer efecto. Un señor. La Granja Miltan, supongo. Vaoba. 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 Suma. Oh, a ver. Eso que llevas allí es una Pokédex. ¿Qué recuerdos me trae? Yo soy Vaoba. Antes era el encargador de la zona Safari en Ciudad Fuchsia. Pero casi de un día para otro los visitantes fueron perdiendo el interés y encontraron otros en entretenimiento. Decían que estaba pasado de moda. Mi zona Safari. Ahora decidí irme al extranjero a aprender nuevas técnicas de gerencia y ahora he construido una zona Safari nueva en Ciudad Orquídea. Vale. Y ahora el destino ha hecho que tú y yo nos encontremos por alguna razón. Creo que es una señal para que nos demos nuestros números de teléfono. Cuando la zona Safari esté a punto de visitar el primero en saberlo. ¿Qué? ¿De el número de teléfono? Sí, claro. A él sí. Perfecto. Mientras he registrado... A ver. Ya hice yo que me sonaba a vaoba de algo. Evidentemente, el guarda de la zona Safari. Cuando esté todo listo, te avisaría con el Pokédex. Ok. Vale. Ahí vemos la Granja Miltan. Al fondo. Y yo quiero investigar cómo... Vale. Le voy a usar el Trepa Roca. Por aquí, a lo mejor. Pero no me acuerdo si es M.O. o no. Esta es la Granja Miltan. Habría que hacer algo importante en la Granja Miltan. Vamos a ver. Mi Miltan ya no me da leche. La leche de esta Granja es famosa. Casi todos quieren probarla. Supongo que si le doy muchas vallas... Vallas Aranjas me dará mucha leche. Vale. Había que ir a por vallas Naranjas. Puede ser. La leche distribuye hasta Encanto. Así. Me también no da leche. Ese es un problema. Vale. Pero... Esto es un árbol de Bungurí. Es un Bungurí verde. Puede ser. Sí. Y... Vallas Aranjas... No me acuerdo de dónde se me llaman las vallas en este juego, ¿no? A lo mejor hay que comprarla. Es que no me acuerdo de verdad. Mumu está enferma. La única solución es darle muchas vallas Aranjas a su favorita. Mumu está enferma en la solución. Es una de nuestras favoritas. Vale. Y si hablo con ella... No está bien. ¿Quieres darle una vallas Aranjas? No sé si tengo vallas Aranjas. Sí. Vallas Aranjas. Vale. Pues vamos a darle vallas Aranjas hasta que se recupere. Y... Y a ver qué me da. Creo que me daba leche de Miltan. Leche Mumu. Puede ser. No me quedan vallas Aranjas. Pues... Cuando consiga más, vendré a darle más vallas Aranjas. Esta es la granja de los Miltan. Oh, mira. Aquí hay un objeto. ¿Y esto qué es? Qué idea. Me mete 60 puños de drenaje. Bien. Me va a venir bien. Puede ser que me venga bien, por supuesto. ¿Por qué no? Vale. Continuamos la aventura, gente. Vamos a pelear contra esta señorita. O señorito. O lo que sea. Déjame ver de qué son que fases tus Pokémon. No sé si es señorita o señorito. No me da nada. Señorito. Se llama normal. Vale. Uno es Slowpoke. Al cual voy a tumbar con The Gamer. Con The Gamer que está aquí. En las 17 Slowpoke. Tampoco va a suponer ningún problema. Vamos a abrir toda la de agua. Ahí The Gamer ve la prácticamente igual. Vamos con Impact Trueno. Vale. Prítica en experiencia. Y The Gamer sube a nivel 24. Así que guay. Bien Slowpoke. Vale. No. Seguimos peleando tal como estamos. Ahí está. Vamos con Impact Trueno. Vale. Maldición. Se sube la defensa. Pero ya pego por la parte especial. Así que vea un poco igual. Ahí está. Segundo Impact Trueno para este Slowpoke. Que me lo quito de en medio, gente. Rápidamente. Ahí está. Y que me sube de en medio. Sube de en medio. Sube de en medio. No. Ya me estaba yo motivando mucho con subir de en medio. Vale. Continuamos. De camino hacia Ciudad de Olivo. Peleo. Sí. ¿Por qué no? Vamos a pelear. Acabo de volver a Ciudad de Olivo. ¿Te apetece luchar con los Pokémon? Por supuesto. Para eso te he hablado. Para pelear. Vale. Tiene tres Pokémon. Uno es Poliwirl. Vale. Vamos directamente con The Gamer. Bueno, es un marinero. Tiene sentido. Pokémon. The Gamer. Vamos. Con The Gamer. Ahí está. Poliwirl. Doble Gofetón. No. No me quita nada. Lo aguanto tranquilamente. Va a llevar tres Golpera. Doble Gofetón. No triple. No cuádruple. Madre mía. Vaya paliza me ha dado. Vale. Vamos a ver con Impact Trueno. ¿Y cuánto le quitamos? Bastante, ¿no? Toda la vida. Toda la vida. Qué bueno. Vale. Riki gana experiencia. De Gamer gana experiencia también. Envía a Krabi. Vale. El cangrejo. Joder. Me quedé un poco en blanco. Y el dueño. ¿Quién era Krabi? El cangrejito. Vale. Me acuerdo que la... No. Una de las veces que jugué este juego. A lo mejor dicho el plata. Este juego es lo más que lo juego una vez. Esta es la segunda vez que lo juego. O a lo mejor fue cuando jugué este juego. Que no me acuerdo por qué llevé a Krabi. O sea, llevaba a Krabi. Y me gustaba. Me gustó la verdad. Me gustó Kingler. Pero no me acuerdo por qué cogí a Krabi. Vale. Vamos con Impact Trueno. Ya que... Bueno. Cualquier movimiento... Que pega más o menos bien a Raticate. Usa Mordisco. Así que cuidado. Vale. Tranquilamente. Lo aguanto a mi Gamer. Grande. Se queda poquita vida. Usa Persecución. No me va a tumbar de un Persecución. ¿No? Ni me hace cosquillas este Raticate prácticamente. Así que de un Impact Trueno me lo quito de en medio. Ahí está. Ahí está. Vale. Y ya 25. Y viene a vender carga. Carga que hacía. No me acuerdo ahora mismo. A ver. Carga. Recarga de energía para potenciar el siguiente movimiento de este trigo. Tal vez sea una vez especial. Vale. Pues... Por gruñido, por ejemplo. En aquel gruñido no lo uso. Carga puede ser que sí. A lo mejor en alguna puro. Pues puedo utilizarlo. ¿Por qué no? Si me sube la defensa especial y potenciar la electricidad. Vale. Continuamos con este hombre de aquí. Epa. Señor. Pele usted conmigo, hombre. Es un buen momento para presumir de Pikachu. Vale. Pues yo presumo de Rema. Es lo que hay. Es lo que hay. Que va con Pikachu, ¿no? Sí. Pikachu. Nivel 18. Ok. Vale, Reiki. Vente por aquí. Vamos con Rema. Atacará ahora Rema con el bucle arena. O también volverá a fallar como antes. Vale, Reiki. Un patrueno. No me afecta. Vamos con bucle arena. O sea, doble equipo. Vale. Bucle arena va a fallar. Así que supongo que me tocará tirar de nuevo de Danza de Garra. Furia Dragón. Sí. Ha fallado. Vamos con Furia Dragón. Pikachu vuelve al doble equipo. Madre mía. Evasión. Es usada su evasión. Furia Dragón ya que no falla. Y le quitamos. ¡Oh! Toda la vida. Qué bueno. Vale, ganamos un poquito de experiencia. Ahí está. No mucha. Por no decir muy, muy, muy poca. Pero, bueno. No, 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 no. No te doy mi número de teléfono. Para nada. Vale. Vamos a pelear ahora contra esta esmerita. Y ya. Lo siguiente. Ciudad de Olivo. ¿Qué Pokémon más? No sé quién me ha dado tiempo a verlo. Y los uno tampoco. A ver. Tiene un solo Pokémon. Y es Pikachu de nuevo. Vale. Pues paso de cambiar de nuevo. Así que vamos con un Azcua. Y fuera. Pikachu su ataque rápido. No me ha hecho nada. Ni cosquillas. Y de un Azcua. No lo tumbo. Pero bueno. Tengo ataque rápido yo ahora. Así que del ataque rápido nos tomamos al Pikachu de la subida. Vamos con un poco de experiencia. Ok. Pues nos toca ir a... Bueno. Ya vamos para la Ciudad de Olivo. Algún ítem por aquí. No, no. No. Muy bien gente. Nos vemos en Ciudad Olivo. Vamos al... No jodas. No querrás pelear, ¿no? Machaca que te reviento. ¿Tú otra vez? ¿Por qué insistes tanto? Tienen que es como tú. No me asustan. Hablando de Devilucho. La líder del gimnasio no está aquí. Se supone que está cuidando a un Pokémon enfermo en el faro. Va. Hay que deshacerse de un Pokémon así. Los Pokémon que no pueden luchar son unos inútiles. ¿Por qué no vas a entrenar al faro? Debe de ser el único sitio donde puedas destacar un poco. Vale. No, no quiere pelear. Menos mal. Menos mal. Vale. La líder del gimnasio no está. Eso ya lo sabía. Yo voy al centro Pokémon a curar a... A mis Pokémon que tampoco es que hayan sufrido mucho. Pero prefiero tenerlos enteros de vida. Sí, vamos a ir al faro. ¿Queda tiempo? Sí. Aún queda un poquillo de episodio, gente. Así que aún puedo ir al faro. Y vamos a ir al faro, por supuesto. Curamos los Pokémon. Ahí está. Lo que hace va a ser quitar a Ricky de la primera posición. Porque se está llevando él todo el nivel. Y Rema, por ejemplo, no. Vamos a ponerle por aquí a Rema. El primero ahora. Y ya está. Ricky ya ha chupado bastante cámara. Así que... Que descanse un poquillo. Vale. El faro... Creo que estaba precisamente en la otra dirección. Y por abajo. O por arriba. Vale, por arriba. Faro de oligo. También conocido como el faro brillante. Vale. Hay que ir para hablar con Blanca. Y que nos ordene que tenemos que ir a por las medicinas. De... Pero hay que ir en el ascensor. Que nos diría que tenemos que ir a por las medicinas de... 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 De anfaros. Así que vamos para arriba. Listo. Y no puedo entrar, ¿no? Claro. Eso me pasa por Listo. Bueno. Bueno. Por Listo encontré super poción. Así que... Oye. Vale. Pues nada. Hay que ir abajo y subir por las escaleras. Claro que sí. Subimos por las escaleras. Vale. Planta baja. Ok. Venga. Vamos a empezar. Imagino que habrá que pelear contra entrenadores y tal, ¿no? Sí. Hay que ir a un hombre. Así que sí. Si no toca pelear. Vamos a ver qué Pokémon tiene. ¿Pero qué estás haciendo? Aquí no se juega. No vengo a jugar. No vengo a jugar. Vale. Tiene un solo Pokémon que es Nocturne. Está a nivel 22. Podemos estar a nivel 23. Hay que tener cuidado, ¿eh? Ahora. Vamos con Furia Dragón. Picotazo. Bien. Me quitaré FPS. Lo quitaré bastante, supongo. O sea. Y la mitad de la vida. Él sigue con Picotazo. Vale. Lo aguantamos aún bien. Seguimos con Furia Dragón. Y lo arrematamos, ¿no? Sí. Perfecto. Vale. Nocturne no ha supuesto ningún problema. Gana. Haga la experiencia, la verdad. ¿En qué nivel evolucionaba Gible? ¿Os acordáis? 24 o 25. No me acuerdo. No voy a dar el mismo teléfono. No te lo voy a dar. Creo que era el 24. Así que si podemos. Lo mismo. Y vemos en este capítulo una evolución. Gente. ¿Quién sabe? Creo que sí. Si no me voy a dar remas. Vale. Siguiente entrenador. Que tiene un Poliwa. Aquí ya sí que debería yo de cambiar a Rema. Ya que Poliwa es tipo agua. Y Rema tiene tierra. Así que vamos con Diegamer. Vamos con ese Impact Trueno de Diegamer. Usa hipnosis. Me cago en la leche del hipnosis. Bueno. Por lo menos. Tengo despertar. Recuperé esto. Curación de estado. Despertar. Usar. Con Diegamer. Diegamer. Es que no va a fallar ni un solo hipnosis de los que me hagan. ¿O qué? Doble gopetón. El ataque de Poliwa falla. Vamos con Impact Trueno. Golpemos primero. Y yo creo que nos lo tumbamos. Yo creo que sí. De sobra además. Nos lo tumbamos. Y de sobra. Rema ha ganado un poquito de experiencia. Llega a Poliwa. Seguimos con Diegamer. Por supuesto. Seguimos con Impact Trueno. Diegamer debería aprender rayo pronto. Pero. Vamos con Impact Trueno. Que le quitamos cuánto. Toda la vida también. Perfecto. En verdad no estoy teniendo problemas. El problema de entrar luego en el gimnasio. Los capítulos de líder de gimnasio suelen ser tensos. No te voy a dar mi número de teléfono. Dios mío. Es que hoy me va a pedir todo el mundo el número de teléfono. Me cago en la leche. Dios. Vale. No necesito. Si necesito pelear. Vamos a pelear. ¿Se puede saber qué haces aquí? ¿Estás de Miranda? Pues será mejor que te largues. Vale. Vale. A ver. Es un Nor... ¡Wow! ¿Cinco Pokémon? ¿En serio? Vale. El primero es Pidgey. Que no va a suponer ningún problema. Hasta nivel 17. No va a suponer ningún problema. Además vamos con Furia Dragón. Un ataque rápido. Y... ¡Madre mía! Golpe crítico. ¿En serio? Vaya tela. Vaya tela. Vale. Aún así... ¡Uh! Casi me lo tumbo. Me cago en la leche. Vale. Ahora golpe primero. Así que guay. Pidgey se grita. Ganamos 200 puntos de experiencia. Necesito más experiencia para poder... Evolucionar. Vale. Este está todavía a menos nivel. Así que me dará menos experiencia. Pero supongo que a este sí que lo tumbaré de un solo golpe. ¿No? Sí. O sea que claro. Me va a dar menos experiencia que antes. Evidentemente me da menos experiencia que antes. Vale. Necesito que tenga más nivel. Y ese está al 19. ¡Ojito con este! Me la puede liar. No. No muere ni de chilipa. No muere ni de chilipa. Ahí está. Y casi vamos con otro Furia Dragón. Ahí está. ¡Qué grande rema! Ya no voy a arriesgar más que tenemos 18 de vida. Creo que he arriesgado demasiado. Subimos de nivel. No subimos de nivel. Me cago en la leche. Vale. Entonces me quedo. Por supuesto. Nivel... Ah, vale. Si está a nivel 15 sí que puedo golpear. ¡No! Bueno. Vale, vale. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Todavía le ha lío, gente. Lo que quiero es evolucionarlo. Bueno, experiencia suba a nivel 24. Creo que evolucionaba en el 24, ¿eh? Tampoco estoy muy seguro. Envía a Peach. Y ahora sí que voy a cambiar de Pokémon. ¿Vale? Vamos a meter a Diegamer. No quiero que muera Rema. Me gustaría tener un Garchón, por supuesto. Así que vamos a reservarlo. Sacamos a Diegamer. Peach nivel 15. Vale. Vamos con Impact Trueno. Un ataque rápido. No me quitará mucho. Vamos con Impact Trueno. Y fuera. Ahí está. Impact Trueno y fuera. Bien. Gano un poquito de experiencia. Tumba el Ornitólogo. Espero que no me pida el número de teléfono. Bien. Evoluciona. Menos mal. Gabay. Y Garchón. Creo que evolucionaba en el 45. Así que ese será ya para el alto mando. O incluso pasado el alto mando. Más o menos. Garchón será o durante el alto mando. En caso de que lleguemos. Que yo espero que sí. O pasado el alto mando. Que espero también pasar el alto mando. Así que hemos evolucionado. Agabyte. Me está llamando Lizzy. Qué pesada. Por eso no quiero hablar nunca. Ni uno de teléfono. Me da que hay un par de entrenadores. Para pelear. Pero gente. Nos hemos quedado sin tiempo por hoy. Así que. Terminaremos el faro. En el capítulo que viene. En el próximo capítulo. Al igual que también queremos. Hacia Ciudad Orquídea. Y no sé si. Esperaremos contra el líder del gimnasio. No creo. Nunca se sabe gente. Así que nada. Dejemos el capítulo por aquí. Podéis darle like al vídeo si os ha gustado. Comentadme que os ha parecido. Nos vemos en el próximo vídeo gente. Adiós.